Y seguimos con la discoteca Mañanera. El sechero y el tambor, gritaremos viva Cuba y comienza el hua guancón, gritaremos viva Cuba y comienza el hua guancón. Ay, 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 suena el bongo. Ay, 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 suena el bongo. Ay, 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 suena el bongo. Ha llegado el momento indicado para poder escuchar a los cueros. Ay, 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 suena el bongo. Prepárate que lo que voy a llevar es una descarga. Vamos para Cuba. Y seguimos quemando tocileta. Toma tu mano. Toma tu mano. Jorge vamos a darse va. Toma tu mano. Para que pueda gozar. Toma tu mano. Ahora quiero irte. Toma tu mano. Así que voy a hacer. Voy a irte. Sabroso. Toma tu mano. Ay, sacado del fondo. Espera tu mano. Payo a prender. Mr. Swing. ¡Agua para los gallos! 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 ¡Gosando! ¡Gosando! ¡Agua para los gallos! ¡Agua para los gallos! ¡Agua para los gallos!